La Regiduría de Turismo de la Presidencia Municipal de Moncloa les hace una atenta invitación a este concurso anual Moncloa con Sabor, donde nuestra etapa de esta ocasión es Festival del Tamal y estamos invitando a todas las monclobenses que se sumen a este proyecto, donde va a quedar plasmado en el segundo recetario que elabora la regiduría con tu mejor receta tradicional, de familia. El concurso va a ser premiado el 2 de febrero, Día de la Candelaria, con un Festival del Tamal con los participantes suscritos y que vamos a tener grandes premios. El primer lugar es de 5 mil pesos la mejor receta, el segundo 3 mil y el tercero 2 mil pesos. No hay costo en la inscripción, te puedes inscribir a través del correo regiduríadeturismoleticampos.com y donde vamos a tener esperando tu mejor receta.